Bienvenidos hoy, todos los cholos, siempre con la maria, poco vayas a una brisa, bienvenidos hoy, la famosa rubia, la coneja, la luz de parte fría, bienvenidos hoy, poco vayas a una brisa, bienvenidos hoy, para el tiburón del titi loco, el famoso rinquis, el famoso 23, y siempre con la pierna, 10, 8, 19, abril de Sitcho, saca el cuchillo, saca el machete, para los chiquitos aquí refrescando, el flaco, barrasca, las ratas ahorita se aburre, ya me vayas a una brisa, abrazón, cachinito, que no saco mal, publicidades villanos, Manuel y el quinto de mi, vamos a un tiburón, linaje la viga, producción, stage y producción, a la llada, Kevin, a la tiburón, a la fede, a la Xeni, a la Xeni, y va a pensar, a la Xeni, a la Xeni, el arrojul, de Antonio, la Xeni, a la Xeni, todas las razas locas, muy locas, quizás, para, todos los cholos, 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 106, yate, buf, ¡Ja, ja, ja! Saboso Siempre con la faria Para mi Quinteredito Spidey Ya se chaza En el esboquí Cuando vaya Para hacer por el reto Es posible El chimeco Hasta un dulce Para ver Toda la banda Vamos a estar En el carnaval Para el ser macho Cuando vaya No vayas Saber como Carnaval ¡Di, chame! Cuando vaya No vayas Venga A ver Toda la raza loca En el carnaval Cuando vaya No vayas No vayas No vayas Saber como Esta noche Lupita Con el poder Para Kelly A los nietos y el mistero Para el torno Centro de Cristo A la cumpi Y el canio Para la niña Y la fría Marietas Villano y Charlie Y siempre con la faria Saber como Tres España no vayas Ya que la llevan Para Lleva Todos los travesos El morro Papuchón Lagarrusso Diga Chiquimostro Para Kanochungan Chiquimostro Peichoni Carri Para Capricho Y el cipollón La matlaca Para Ashley Sánchez Co- na-ini Mi Es del jabacho Dice Tania ¡Tania! Tania El jabón La vigencia Dile Eso es, eso es Los dos no se besó El baño no me trae a ti Toda la raza loca El Juanito El pingüino yo soy Cheque Mati El cajuelo Y se besó a la paria Toda la trece gran familia Llegó esa noche Para con otro corrido El sábado el show El curio el rito El micropollo y el coreano pluma El famoso Flaquito Quizás Agonesa se va Mañana va a estar chate Otra vez Carnaval Zapatita para la venta El carnaval Sabroso Daria Que suenen la pataca Los traviesos El cuero El famoso Chama Daria Los uranios Tres El pañuelo Y toda la gran familia El famoso Flaco Trece Para villanos y villanas de sabor Haciendo ritos de presencia El carnaval El carnaval El viejito Spocky El nájera El cantito de lo lleno El premio la lleno Y Julio Marvito Big man Para Alex Juarez Y va y va y va Y se pegó a la paña Agoniza Se va Pañuelo El carnaval Saludos para... Carlos Por Jorge